De lo negativo del resultado, si se quiere, porque un empate de visitante en esos torneos casi nunca es negativo, pero dada la situación o cómo se dio el partido, el punto por ahí termina siendo un sabor agridulce, pero bueno, ya está, tenemos que pensar en lo que viene, es muy importante y tenemos mucha confianza y mucha fe para ir a Colombia a sacar un buen resultado. ¿Clasificar entre los dos primeros del grupo será importante para seguir en la Copa Libertadores? Sí, obviamente, tenemos que aspirar a eso porque el tercero y el cuarto no clasifican, así que si no somos primero o segundo va a ser complicado. Marco, pero lo más importante es que ya MLE depende del cuadro millonario mismo, ¿no? Sí. ¿Y todos los últimos partidos? Sí, a ver, lo decía recién, dentro de lo negativo del empate de ayer, el punto termina siendo positivo porque seguimos dependiendo de nosotros, o sea, eso siempre es importante y vamos a seguir corrigiendo cosas, seguir trabajando y estamos con mucha ilusión de ir a Colombia y hacer un buen partido. Pasan por desconcentraciones por momentos algunos jugadores, inclusive el ayer de los de Carlos Alberto Moreno, ¿no? ¿Qué le puede pasar a cualquier jugador, no? Cosas que pasan, cosas que pueden pasar, nada más ahora mirar para adelante y, bueno, estamos con mucha ilusión. Estos errores son parte del aprendizaje, Marcos, los errores jóvenes. Algunos errores puntuales le han costado puntos claves en la Libertadores. Sí, a ver, lo comenten los jóvenes, cometo errores yo también que tengo 32 años, cometen errores todos, muchachos, acá somos un equipo y, bueno, cometemos errores todos. Creo que se hizo un buen partido y, como te dije anteriormente, hay que mirar para adelante y saber que dependemos de nosotros y eso siempre es positivo. Se juega una vida en marcha. Gracias, gracias.